Tengo perdido las esperanzas de que algún día si más dinero se tiene un bañal Y es que tú me gustas y lo que me gusta, poquito a poco, muy suavecito, la chola real Y conmigo mi cariñito, doble besito, tuyo juntito, zapataditos Porque si me dejas, mi corazón se muere de frío Y es que tú me gustas y lo que me gusta, yo no doblío Ay, morelito, con tus ojitos caramelitos, cuando me miras, te da mi cuerpo, eres un bandido Ay, mi cariñito, eres un bobo y es que estás muy rico Pues ya ves que me gustas y lo que me gusta, yo no doblío Y es que tú me gustas y lo que me gusta, yo no doblío Y es que tú me gustas y lo que me gustas, yo no doblío Un rato amarradito, aunque tú lo quieras, ya vas a ver, serás todo mío Por mí va mi cariñito, de un besito, con yo jodidos apretaditos Porque si me vengas, mi corazón se muere de mí Y es que tú me gustas y lo que me desayó, yo lo adomino Ay, morelito, con tus ojitos caramelitos Cuando me miras, tiembla mi cuerpo, eres un bandido Ay, mi cariñito, eres un po' porque te salgo rico Buena mis que me gustas y lo que me desayó, yo lo adomino Y es que tú me gustas y lo que me gustas, yo lo adomino Yo lo adomino, yo lo adomino, yo lo adomino Gracias, muchas gracias, gracias